5 kilómetros Solo 5 kilómetros para Santiago Por allí Y vamos a llegar a tiempo para ver el partido 30 minutos a Santiago Vamos a llegar a tiempo para ver la roja Se nos ponen los pelos de punta ya Y llegar allá a Santiago Vamos Bueno pues ya estamos en Santiago Hemos llegado, estamos en el centro, en el casco antiguo Y estamos a punto de llegar a la catedral Que en teoría tienes que entrar por un callejóncito Y enseguida la tienes ahí de frente Así que vamos a ver si la encontramos Pues supone que es por aquí Y ya estamos 300 kilómetros, 10 días Y ya hemos llegado a Santiago A ver si se ve Y ya tenemos que comprar el dinero Que será próxima de aquí ¿Ya compras este tante? ¿Ya tienes el salido? ¿Ya tienes el salido? ¿Tienes el salido? ¿Tienes el salido? Sí ¿Esto no es todavía? No sé si se va Seguramente se va bien Vamos a ir un poquito más adelante hasta la plaza a la hora de ir. Vale, vosotros no la veis, pero justo aquí de izquierda está. Lo que pasa es que hay que entrar por el otro lado. Entonces vamos a dar la vuelta mejor. Sin que se vea. Si vosotros no la veis, se ve por allí. Se va a ver solo por el otro lado. Vosotros seguís viendo este. La gaita está justo aquí, pero vosotros no la veis. Mira como están aquí tocando a la gaita. Un pedazo de plaza. Un pedazo de catedral. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Aquí es? ¿Catedral? ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado el camino? Sí, sí, se acabó. ¿Aquí es, no? Sí, sí. Vale, gracias. Se ha acabado. Aquí es.